Pues así empieza la semana, conocemos que vuelve a ponerse muy candente todo este tema de la injerencia rusa en la campaña presidencial de los Estados Unidos y bueno ya dos personajes importantes de esta campaña entran a estar directamente implicados. Vamos a analizar lo que esto significa y lo que puede venir, para eso saludamos a Miguel Benito, analista internacional y profesor universitario. Miguel, buenas noches y bienvenido. Un placer estar aquí otra vez como siempre, Paula. Bueno, lo decíamos ya, son los primeros con acusación formal Tom Manafort y su ex asesor en este tema de la campaña presidencial del presidente Donald Trump. ¿Esto qué significa? ¿Que hay un fiscal que está ejerciendo juiciosamente la separación de poderes? Hay un investigador especial designado por el fiscal para dedicarse especialmente a este caso que convocó un gran jurado que se encarga de revisar y pedir pruebas y testimonios. El gran jurado es un paso previo a un posible juicio formal, de momento estamos en esa fase, en la fase en que se están recombinando pruebas, lo que sí dice que es que hay ya algunos delitos reconocidos. Por ejemplo, Papadopoulos ha reconocido que mintió en la investigación del FBI. Bueno, ya vamos a pasar a Papadopoulos porque antes quería quedarme todavía hablando de Paul Manafort y de Rick Gates, a quienes por el momento se les inculpa de 12 cargos. Como usted lo dice, este es un proceso que apenas empieza, pero estamos hablando dentro de esos 12 cargos de lavado de dinero, de conspiración contra la nación. ¿Qué tan grave realmente es el panorama para ellos? Fundamentalmente lo que se está juzgando en este momento, los cargos lo que hablan es de la actividad como lobistas, no tanto de la actividad como directores de campaña o gente en la campaña de Donald Trump. Habla de la actividad como lobistas. Hoy ha habido otro caso de otro lobista, el hermano de John Podesta, asesor de Hillary Clinton, que también ha dimitido de su cargo como lobista, precisamente porque está vinculado a esta investigación. Y el eje central es Manafort y su relación con Ucrania y con Rusia, en la cual está entrando dinero. ¿Qué se está juzgando? Que no ha reportado, que no ha informado debidamente de sus actividades como lobista para un país extranjero. Y eso hay que notificarlo minuciosamente ante las autoridades federales para saber precisamente dónde están los posibles puntos de colusión, de sobornos, etcétera, etcétera. Y ahí es donde entra todo eso y ahí está la posible traición, etcétera, etcétera, que se apunta. Bueno, eso es lo que tenemos por un lado. Por el otro lado tenemos lo que usted ya nos mencionaba, Miguel, que es ese tema del acuerdo de culpabilidad con el FBI al que llegó el señor Papadopoulos, que hoy ya se dio a conocer de una manera muchísimo más pública. ¿Esto qué puede significar? ¿Un efecto dominó de delaciones, de nuevos nombres, de implicados? Lo que dice es que hasta ahora había mentido y ahora, por tanto, habiéndose declarado haber mentido, está por ver si pasa a decir, a testificar, a decir todo lo que sea, o si se acoge a la enmienda que le permite estar en silencio. Es decir, no he cometido ningún, no quieren autoinculparme más allá de este punto. Pero vamos, en principio sí lo que dice es que la investigación está avanzando consistentemente y se está extendiendo en muchos ramos. ¿Y qué tiene que ver eso? Las conexiones de gobiernos extranjeros con el entorno del lobby y de las campañas electorales para ver hasta qué punto han tenido influencia. Pero entonces, después, tras este antecedente de problemas con la justicia, ¿en qué punto queda el lobby como institución informal? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante con el lobby? El lobby ahí está bastante regulado, en Estados Unidos está bastante regulado y eso es lo que plantea, que aquí ha habido ilegalidades, precisamente porque no se ha ceñido al marco regulatorio en el que está establecido. También otro tema de cómo se han movido los dineros a través de empresas muy dudosas y lavado de activos, todo este tipo de cuestiones. Entonces, no se ha seguido el canal habitual del lobby. Evidentemente daña mucho al lobby, daña la figura de los lobbyistas, como esas personas que en teoría tienen que notificar pertenece todo lo que hacen, con quién se reúnen, etcétera, etcétera. Y también los políticos de Washington tienen que dejar constancia de que se reunieron con tal lobbyista en tal momento, en tal lugar, que si les ofreció algo, quién pagó qué comidas, qué pagó, etcétera, etcétera. La institución queda golpeada, pero bueno, lo que se remite es que hay que mantener el control y ajustarse a los marcos regulatorios. A raíz de esta noticia repasaba yo hoy los titulares de diferentes medios de comunicación alrededor del mundo y había algunos que señalaban así en su primera página sobre este tema que tambaleaba la continuidad en la presidencia de Donald Trump. ¿Tanto así con esto que está pasando con Paul Manafort, con Rick Gates, con el señor Papadopoulos? Hasta el momento, de momento no, de momento no está tanto, tan entredicho la presidencia de Donald Trump. ¿Qué está entredicho? Precisamente su círculo, su círculo que ha mostrado esos nexos con Rusia repetidamente, o nexos con actores extranjeros, ni relaciones un tanto irregulares, fuera precisamente siempre de las regulaciones. Michael Flynn tuvo que renunciar a su cargo del Consejo de Seguridad Nacional, presidente, por no notificar la extensión de sus contactos con el embajador ruso en Washington. Jeff Sessions estuvo también en el mentidero y se ha tenido que recusar como fiscal general sobre estos casos y ha tenido que designar personas que se encarguen de eso. Conocemos el caso de James Comey, que fue despedido como director de FBI por la investigación del caso Rusia. Es decir, no está todavía sobre Trump la investigación, pero sí el entorno cercano y el siguiente paso, veremos si ya llega a la familia, dado que hay el hijo mayor de Donald Trump y su yerno, que también están en este circuito de reuniones, en las cuales, por ejemplo, Papadopoulos se mostraba como alguien que podía fomentar reuniones directamente incluso de la campaña con Putin, lo cual sería tremendamente también irregular y dudoso. Y ahí está lo que posiblemente Papadopoulos pueda decir, sus correos, sus correos de campaña, en los cuales informa a sus superiores de tengo esta reunión, voy a tener esta otra, puedo conseguir esta reunión y hasta ahora se habían dicho que no, que ellos no sabían. En muchas de las reuniones mantenidas decían que ellos creían que iban a hablar de otras cosas y de repente, bueno, pues, les sorprendían diciéndoles que si Putin y que no eran niños huérfanos, por ejemplo, como es algo que le pasó al hijo mayor de Donald Trump. No podemos claramente predecir el futuro, pero sí, con este panorama que hoy hay de estos implicados, podríamos intuir si va a haber una respuesta del Kremlin, de Rusia, van a decir algo, van a mantener el silencio. Por eso no te hagan algún tipo de declaración, pero de momento es que Rusia es el gran ganador de todo esto, sin hacer nada, en realidad. O sea, haciendo muy poco, todo el propio escándalo que se genera en Estados Unidos le hace parecer con una potencia, con una enorme influencia en todos los procesos políticos globales. O sea, como un actor, hoy tenemos la desclasificación que se va a venir esta semana de Facebook. Facebook ha notificado el nivel de anuncios comprados y retuiteados o compartidos en redes sociales, a través de sus redes sociales desde bots rusos. Google también va a desclasificar la información respecto a vídeos subidos a YouTube desde sitios rusos durante la campaña electoral. Es decir, se le está dando una influencia, con lo cual yo creo que darán algún tipo de declaración formal, pero no mucho, porque les interesa que en realidad se hable más de Rusia. Bueno, y a raíz de todas estas noticias que se han generado hoy en torno a la injerencia rusa en la campaña electoral del presidente Donald Trump, pues el presidente Trump respondió, como nos tiene acostumbrados, Miguel, a través de su cuenta de Twitter, diciendo que estas acusaciones hacia Paul Manafort venían desde hace muchos años, pero también apuntando el dedo directamente a que por qué no más bien se dedican a investigar todo lo relacionado con Hillary Clinton y el uso de su correo personal y bueno, todo este rollo, que en campaña se lo ha hecho mucho en cara. ¿Usted cree que esto va a decantar en que ese caso otra vez se vuelva a abrir? No creo, no parece, o en todo caso tampoco va a tener tanta importancia, porque si se reable el caso, sobre todo el tema fundamental respecto a Hillary Clinton, es el uso de su cuenta de correo particular para un uso de maneja de información oficial, actualmente hay funcionarios del gobierno de Donald Trump que están en la misma situación, que han reconocido que utilizan su cuenta privada para manejar asuntos de Estado, con lo cual eso tendría un efecto quizá honda que golpearía también de nuevo a Donald Trump, con lo cual más allá de los tuits de Donald Trump imposibles de evitar y imposibles de parar, pues no creo que de momento esa investigación vaya a avanzar mucho más. Bueno, pues está ya cercano Donald Trump, vamos a cumplir un año en el poder y sigue todavía todo este tema de la trama rusa, de la injerencia, de si hubo o no, de si se puede comprobar o no y todos allí por supuesto muy atentos a cada noticia, a cada evento que se va conociendo. Miguel Benito, analista internacional, profesor universitario, nos ha acompañado esta noche analizando este tema. Muchas gracias. Qué bueno verlo y buenas noches. Muchas gracias, un placer y qué bueno verte también. Y no se nos pierda tanto.